Juana, mi amor, ya me voy a trabajar Mi amor, pero espera, que ya yo estoy terminando de limpiar, así te voy a acompañar a trabajar Tú tranquila, yo lo hago solo Quédate aquí en la casa haciendo lo que hacer es el hogar ¿Estás seguro? Los dos podemos vender más Sí, además me quedan pocas mercancías, ya mañana saldremos juntos Bueno, ve con Dios y que tengas buena venta De nada, mi niño Juana, mi amor, ya queda poca botella de agua ahí Sí, y la tarda apenas empieza y hace mucho calor Tú deberías te comprar un poco más de agua Lo que vamos a hacer es que tú te vas a quedar aquí en el puesto, en lo que yo voy a comprar más mercancías Esta vez Saludos joven, ¿usted me puede hacer el favor de venderme una botella de agua? Claro que sí, aquí tienes Joven, ¿por casualidad usted sabe dónde queda el banco más cercano por aquí? En la otra calle, ahí está el banco más cercano Gracias, muy amable Mira, cóbrate Ay, lo lamento mucho, pero no tengo cambio para este billete Wow, lo siento mucho, te vi de preguntarte primero Y ese es el billete más pequeño que tengo Y tengo que pagarte el agua, dime, ¿cómo lo hacemos? Tranquilo, usted me lo da en otro momento Yo siempre estoy aquí en este puesto Aparte de que eres muy amable, eres una joven muy hermosa Muchas gracias por su alado Aparte de que eres muy amable, eres una joven muy hermosa Muchas gracias por su alado Bueno, mi amor, ¿qué te sucede? No, a mí no Te noto muy distraída ¿Sabes que si te sucede algo lo podemos hablar? Lo sé, mi amor, todo está bien Recuerda que voy a acompañar a mi madre esta tarde al médico Por lo que tendrá que vender tú sola Está bien, mi amor, pierde el cuidado Para eso estamos para apoyarnos Pues vamos para dejarte en el parque Está bien, vamos Hola hermosa Hola, ¿cómo estás? Estoy mejor ahora que te veo Estuve pensando mucho en ti ¿De verdad? Sí, claro, y ni siquiera compartimos los números de teléfono Sí, es muy cierto Me gustaría que nos conociéramos mejor Digo, si te parece Si quieres te doy mi número Por cierto, cóbrate la botella de agua que te debo No, está bien, eso corre por la casa Te gustaría cambiar tu estilo de vida ¿Por qué me preguntas eso? Lo digo porque una bella dama así como tú Deberías de estar en una mejor posición No en un trabajo así, informal Lo sé, pero fue la vida que me tocó Discúlpame si te ofendo, pero no deberías de ser tan conformista No me ofende porque tú tienes razón Mira, anótame tu número de teléfono Yo me voy a encargar de que tu vida cambie Aquí tienes Ok Te voy a llamar para que salgamos a dar una vuelta Y así nos conocemos mejor, ¿te parece? Está bien, esperaré tu llamada Ok ¿Y tú? Pensé que tú estabas con tu madre Salimos temprano del médico Y decidí venir a acompañarte para que no estés sola Dime, ¿cómo va la venta? He perdido el tiempo, no he vendido nada Tranquila, mi amor, no te sientas mal Hay días malos Si esto sigue así, yo no vuelvo para acá Juana, ¿por qué esa actitud? ¿Qué actitud, Rudy? Esa actitud tan agresiva que tienes, tú no eres así Rudy, uno se cansa de hacer siempre lo mismo Estoy confundido Si estás cansada, yo salgo a vender el agua solo Y tú te quedas en la casa para que descanses Ese no es el problema El problema es estar vendiendo botellas de agua Y eso no nos va a hacer salir de esta miseria Sigo sin entender Esta mañana estábamos bien Y ahora ¿Por qué ese cambio de actitud? Como que si no quisiera estar aquí Sí, me molesta Me molesta estar aquí parada Recogiendo dos pesos Para nada Porque no vamos a salir de esta miseria Baja la voz, Juana Y hablemos en la casa Mira, sigue aquí Perdiendo tú el tiempo Yo no entiendo Qué fue lo que le sucedió a Juana Buenas tardes Y la joven Que siempre está aquí En este puesto Usted se refiere a mi esposa Ella no vino hoy ¿Por qué? ¿Le puedo ayudar en algo? No, no, está bien Gracias Juana, mi amor Llegué Juana 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 ¿Dónde está esta mujer? Bueno ¿Dónde estaba? Este es el colmo Que yo tengo que estar dando explicaciones Que estaba haciendo y que no Bueno, ¿por qué tú me hablas así? Mira, yo no quiero seguir hablando contigo No quiero que me dañes el día No te quiero dañar tu día, mi amor Hablemos Somos pareja Las cosas se resuelven hablando Mira Ya lo de nosotros No está para arreglarse hablando Si tú no me dices lo que pasa Yo no le puedo buscar ninguna solución ¿De verdad tú quieres saber Qué yo estaba haciendo? Sí, claro Que quiero saber Estaba buscando un apartamento Para mudarme Y salir de este lugar tan horrible Juana ¿Y por qué tú me haces eso? Rudy Entiéndelo Tú no tienes futuro Me gustaría saber ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Yo necesito muchas cosas en mi vida Que tú no me la puedes dar ¿Y se puede saber De dónde conseguir dinero Para mudarte a otro lugar? A veces A uno se le aparecen muchas oportunidades Y a mí me apareció Una excelente oportunidad Y no la voy a desaprovechar Mi amor No te desesperes Las cosas pueden cambiar Mira Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo contigo Buscando no se sabe qué Por favor mi amor No te desesperes Ay ya basta Deja de estar suplicándome Que yo no voy a cambiar de idea Mi amor Piensa No me abandones Mira Ya lo he pensado demasiado Y nada ni nadie me va a detener Apártate de mi camino Dios mío Ayúdame a salir hacia adelante Ramón Ramón Mi amor Dame un segundo Déjame ver qué quiere esta persona Amor Amor No te demores Que ya vamos tarde Sí Dime Juana ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Tú tienes mucho que no va al apartamento Y ni siquiera está pagando la renta Juana Yo lo siento mucho Pero lo nuestro ya no podrá continuar Pero cómo así Si nosotros Estábamos muy bien Como te puedes dar cuenta Yo tengo mi esposa y mi hija Y lo he pensado muy bien Y no quiero causarle ningún disgusto Pero yo dejé a mi esposo por ti Tú no me puedes hacer esto No Juana Tú dejaste a tu esposo por ambición Pero ya no pienso continuar con esto Pero Ramón Tú no me puedes hacer esto Yo no tengo dónde ir Juana Eso no son mis problemas Si se me disculpa Mi familia me espera Saldremos fuera del país Amor ¿Sucede algo? No mi amor Tranquila No pasa nada Móntatelo Vamos Hey Juana Juanita ¿Se puede saber Qué está mirando para allá adentro? Te veo como muy apresurada Por si acaso Tú sabes Si Rudy ya está en su casa Al parecer Tú no supiste ¿Saber qué? Rudy A la semana que lo dejaste Él se ganó la loto ¿Qué? Así como lo escuchas Rudy pasó de ser un hombre pobre A ser un hombre rico Dios mío Esto no me puede estar pasando a mí Y se puede saber Juanita ¿Para qué tú andas buscando a Rudy? Si todos en el barrio sabemos Que tú lo dejaste a él Por otro hombre Ese fue mi peor error que yo hice Dañar mi matrimonio Por eso es que no debemos Tomar decisiones apresuradas Para luego estar arrepintiéndonos Julián ¿Y por si acaso Tú tienes el número de Rudy? El número de Rudy No, yo no tengo el número de Rudy Y en el barrio Nadie tiene el número de Rudy Porque salió demasiado avergonzado Del barrio Por lo que usted le hizo Mírala a ella ahora Como una moquita muerta Buscando a Rudy Pero qué descarada Y sinvergüenza Esta muchachita No, 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 no Qué interesante Volverte a ver En el mismo lugar Donde tú misma dijiste Que estaba cansada De hacer lo mismo Rudy Supe que ya no eres pobre Me parece que te informaron bien Sí, estuve buscándote Por tu casa Me imagino Por qué me estaba buscando Yo sé que yo cometí Un gran error Y fue lo peor Que pude hacer Tal vez para ti Fue un error Pero para mí Fue lo mejor Que me pudo haber pasado ¿Por qué no olvidamos todo Y empezamos desde cero? Te equivocas Juana Quien lo hace una vez La sigue haciendo siempre Pero ahora todo va a ser muy diferente Claro Con dinero todo es diferente Porque me imagino que No quería volver conmigo De seguir siendo pobre ¿Verdad? Yo solo quiero tener Una estabilidad contigo Pero qué descarada eres Te daré un consejo Nunca abandone a tu pareja En momentos de dificultad Uno nunca debe esperarse Porque las cosas buenas llegan Solo para aquellas personas Que en verdad Sí saben esperar Les pasen buenas tardes